Los pobres tienen que morir. Así funciona el sistema. Vivimos nuestra historia, no lo intentes comprender. Tú tienes el dinero que ni puedo ni quiero tener. Hay algo que nunca sabrás, sentimiento, cultura, libertad. No hay envidia, eso había justificado. Amas a riquezas, no tienes asfixiados. Tienes tu política y tus leyes de mercado, pero vas a sufrir como tú me lo hiciste a saber. Somos pobres con orgullo, con cojones como puños. Somos pobres con orgullo, con cojones como puños. ¿Qué querrán despreciar? Son unos putos cobardes. Y seguros en su seguridad, no vas a escapar de tu jaula de cristal. Somos pobres con orgullo, con cojones como puños. Antifascistas de mario, nadie podrá comprarlos. Están juntos en escenario, es fardín por años ya no soy. No, no, no.